Las enfermedades periodontales o de las encías son una serie de dolencias que afectan los tejidos que rodean al diente, como las encías y los huesos, e incluyen la gingivitis y la periodontitis. La enfermedad periodontal, periodontitis o piorrea, es una enfermedad bucal crónica que se caracteriza por una destrucción progresiva de los tejidos que rodean los dientes. Pero ¿cuál es la causa de la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal está provocada por unas bacterias que se acumulan en el sarro y la placa dental. Esta se adhiere alrededor de los dientes y si no la eliminamos se puede introducir entre el diente y la encía. Estas bacterias crean toxinas que dañan y desarrollan un proceso inflamatorio infeccioso que implica la destrucción de los tejidos que sostienen a las piezas dentales. Existe también un factor predisponente individual genético que es clave. Esto explica el que pacientes con muy poco sarro puedan desarrollar una enfermedad periodontal y viceversa. Pacientes con mucho sarro apenas tengan pérdidas óseas alrededor de los dientes. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad periodontal? Al ser un proceso que suele cursar sin dolor, excepto que se complique con un absceso agudo, el diagnóstico muchas veces se hace en una exploración rutinaria. Los signos que la acompañan suelen ser sangrado de encías, mal sabor de boca, mal aliento, encías retraídas y en los casos más avanzados movilidad de los dientes. En muchas ocasiones el sangrado puede estar enmascarado en los fumadores, ya que el tabaco disminuye la vascularización de las encías y agrava todavía más el proceso. Por un lado nos priva de un signo clave como es el sangrado y por otro, al haber menos irrigación, hace que los mecanismos de defensa corporales no actúen adecuadamente con lo cual el proceso tiende a avanzar más rápidamente. A grandes rasgos distinguimos dos tipos de enfermedad de las encías según la evolución de la misma. La gingivitis, la etapa inicial. La gingivitis es una inflamación de las encías causada normalmente por la acumulación de placa, pero que no ha llegado a afectar al hueso que rodea el diente. Se manifiesta como una encía enrojecida que puede sangrar. Esta es una de las enfermedades más comunes que afecta a las personas y es muy habitual en todas las edades. En esta etapa la enfermedad es reversible y se puede eliminar fácilmente con un cepillado diario y uso de seda dental. Si no se trata, puede avanzar y desarrollar una periodontitis. La periodontitis, vulgarmente conocida como piorrea o enfermedad periodontal, conlleva la destrucción del hueso que soporta el diente, lo que hace que se puedan llegar a perder todos si no se tratan a tiempo. Se manifiesta con encías inflamadas y con presencia de bolsas periodontales debajo de la encía, un espacio entre el hueso y la encía donde las bacterias se acumulan, proliferan y el paciente ya no puede higienizar. El diagnóstico de la periodontitis. Las bolsas periodontales pueden detectarse mediante una pequeña sonda que mide la distancia entre la encía y el hueso, la movilidad o exposición de la raíz del diente. La periodontitis es muy rara en niños y adolescentes, pero su frecuencia aumenta con la edad. Además, es la primera causa de pérdida de dientes en adultos. La periodontitis inicial es una etapa en la que se ven afectados el hueso y los ligamentos del diente. Se manifiesta con pérdida ósea y posible sangrado. En una periodontitis moderada, la pérdida ósea es mayor y también puede haber movilidad. En una periodontitis avanzada, la pérdida ósea y la movilidad de los dientes es mayor. La periodontitis terminal es donde, debido a la gran pérdida ósea irreversible, ya no hay tratamiento y puede ser necesario la extracción de los dientes. Cuando la placa dental se acumula alrededor de los dientes y se mineraliza, se convierte en sarro y ya no puede ser eliminada mediante el cepillado normal. Las limpiezas dentales o profilaxis periodontales y los curetajes o raspados y alisados radiculares son dos de las formas utilizadas para eliminar el sarro y devolver los dientes y las encías a un estado saludable. Para eliminar el sarro se utilizan aparatos de ultrasonidos y curetas que se introducen por debajo de la encía. También se pueden utilizar instrumentos para pulir la superficie del diente. En los casos de periodontitis más avanzadas puede ser necesario una cirugía periodontal para eliminar el sarro, tanto superficial como más profundo, remodelar la encía para eliminar las bolsas periodontales y recontornear el hueso para dejar la encía al nivel del hueso. Una vez realizados estos procedimientos, las encías al desinflamarse pueden retraerse y las raíces de los dientes pueden quedar expuestas, lo que puede producir sensibilidad y problemas estéticos. Lo que se consigue con el tratamiento no es recuperar el hueso perdido, sino frenar el avance de la enfermedad, consiguiendo un buen estado de las encías y eliminando las bolsas periodontales para que el paciente pueda tener una buena higiene bucal. Además de las ya descritas consecuencias locales de la periodontitis en la salud oral, esta enfermedad infecciosa puede tener efectos en el resto del cuerpo. Las bacterias presentes en el sarro pueden entrar y migrar a través de los vasos sanguíneos y por tanto afectar a cualquier otra parte del cuerpo. Esto es especialmente importante en pacientes con problemas de corazón o que hayan recibido un reemplazo valvular o trasplante. Estas bacterias del sarro pueden llegar hasta las válvulas del corazón y adherirse a ellas, provocando una infección llamada endocarditis. Cada vez más estudios relacionan la enfermedad periodontal con otras enfermedades como el Alzheimer, diabetes, artritis reumatoide, problemas hepáticos, cáncer de colon, etc.